Hola adictos a la tecnología. Hoy por fin ha salido, y aunque sea en versión beta, el MSQRD, aplicación con la que podréis grabándoos haciendo caras raras y simpáticas. Vamos a ver qué pasa. Lo ponemos en marcha, posicionamos nuestra cara y aquí tenemos la opción bajo de grabar un vídeo o si queréis tomar simplemente una foto para enviarla. Aquí veis, tengo cara de Joker. Aquí cara de mono. Guapo que estoy. Aquí no sé de qué es la cara la que tengo. ¡Qué bigote más bonito! Me gusta. Me queda bien. ¡Uh, qué pestañas! ¡Qué mona que estoy! Aquí con cara de tigre. Aquí con bigote y barbilla. Me queda muy bien. Aquí con cara de oso. Aquí con cara de tigre. Aquí ya con unos añitos de más. Aquí con cara de mujer, parece. No me queda bien el afeitado. Aquí con cara de terror. Aquí con cara de... de Jim Simmons, de Kiss. Aquí con cara de... de que me han dado una buena zurra. Y aquí con cara de terror. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de darle un buen pulgar hacia arriba, suscribiros a mi canal y espero vuestros comentarios bajo en la descripción y que espero que os guste este vídeo. No olvidéis darle muchos likes porque eso me ayudará a poder hacer más vídeos y de mejor calidad. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.